Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el programa Aten Capital, Aten Capital les canta a las 40 XL, con Dani. ¿Cómo andas Dani? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Estamos, vos sos, para la audiencia, para los que nos están escuchando, otro miembro de la comisión directiva, que forma parte de este programa en el que vamos rotando y conociendo a todos los que integramos esta comisión directiva Aten Capital. Estamos saliendo en radios, en Radio Calf Universidad y en Radio Fuego, Cutralcó y Plaza Wincul. Mi nombre es Angélica Cano y soy secretaria de prensa, me había olvidado de presentarme. Bueno, Dani, te cuento que en esta parte, seguramente ya viste los programas anteriores, ya los escuchaste, nos vamos presentando para que todos los compañeros y compañeras te conozcan. Yo ya sé que vos sos del área de las matemáticas, porque eso sé que sabés de números, pero bueno, si querés contarnos un poquito de qué sos profesor, dónde trabajás, y bueno, cómo empezaste a trabajar en la docencia. Bien, nada, como me presentabas, mi nombre es Daniel Heredia, parte de esta comitiva, de esta directiva, y yo vine, soy profe de matemática, vine en el 2018, en octubre del 2018, vengo desde La Rioja. Se nota en esa R, en esa variedad del español muy linda que hablás, en esa R arrastrada, se nota. Sí, 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 fue muy característico, porque, digo, acá, Neuquén, hay una confluencia de muchos compañeros que justamente vienen buscando trabajo en donde ya han pasado las reformas educativas. Como en La Rioja. Como en La Rioja, digamos, lo que va pasando es justamente esto, ¿no? Que no hay construcción de nuevas escuelas, que te flexibilizan, digamos, las condiciones laborales, que, obviamente, que La Rioja, digamos, más allá de que estamos en un sistema ya capitalista, digamos, conserva muchas de esas relaciones feudales. Digo, esto, lo del amiguismo, si sos conocido de... A mí, particularmente... Bueno, yo me... Allá pasó la reforma en los 90, digamos. Totalmente. Yo, por ejemplo, soy estudiante de la escuela industrial, ¿no? Yo me recibí allá en el 2018. Perdón, en el 2018, no, me recibí... Qué joven, te estabas haciendo el joven. Sí, 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 no, me recibí en el 2018 de profe de matemática. Sí, ah, de profe de matemática. Y no hay trabajo allá, digamos. Totalmente, pero digo, esto de, un poco también haciendo la introducción en esto de que, en el 2000, en el 96, por ejemplo, es cuando salgo de la secundaria. Ya en el 92, 93, cuando se dan, digamos, con Menem a la cabeza todo el proceso de la Ley Federal de Educación y el traspaso, ¿no? De las escuelas técnicas de la órbita nacional a la órbita provincial, pero sin los recursos. Eso significa, digamos, que, bueno, justamente, digamos, como estudiante, vimos precarizados, digamos, yo creo que fui la última corte, digamos, que salió con el título de técnico nacional, ¿no? Porque antes éramos ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica, y a partir del 93 pasaron a hacer EPET. Obviamente que todo esto con, digamos, en el 93 estaba en tercer año, bueno, ahí se hizo la, digamos, bueno, vino todo el proceso de los ASOS, ¿no? A nivel nacional, con el Riojanazo, con el Santiago Eñazo, que justamente fueron todas, digamos, luchas populares, justamente, contra la aplicación, ¿no? De los planes de ajustes, que en particular, digamos, y en el gobierno de aquel momento, que era Bernabéa Unnaudo, proponía la Ley Ómnibus, que, digamos, se planteaba cesantear a 10.000 empleados públicos, ¿no? Entonces, para la Rioja, en donde, bueno, justamente, no hay un desarrollo económico, justamente, por esta utilización política que hacen, ¿no? Dani, y vos, entonces, te viniste de la Rioja Neuquén a buscar trabajo, vos ya eras militante, y te metiste con todo en ATEN, y ahora estás en una comisión directiva. Justamente, bueno, en el 93, cuando se produce la toma de la escuela industrial, en defensa, digamos, de los títulos, bueno, ahí conozco, digamos, a mi partido, que es ahora Izquierda Socialista, en el Colminito, y bueno, ahí empecé a hacer todo un proceso. Entonces, todo este proceso que llevó años, digo, De concientizar, de hacer consciente ese proceso de lucha que vos ya estabas viviendo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, después salí de la escuela industrial, bueno, me estructuré en fábrica, para trabajar en fábrica, trabajé muchos años en fábrica. ¿En fábrica de qué? Y allá hay mucho, por la promoción industrial, hay un montón de fábricas textiles. Ah, mirá, eras obrero textil, eso no lo habías contado vos. Que justamente, yo siempre lo recuerdo, porque la primera vez que entro a trabajar en fábrica, entro como personal técnico, como técnico electromecánico en la parte de mantenimiento mecánico. Y estuve justamente en ese año, en donde se hacían grandes paros nacionales, y nosotros como personal técnico, digamos, no podíamos adherir, o por lo menos mi sector no adhería, y nosotros, digamos, o yo por lo menos, que era muy nuevito, estaba muy atado a esa condición. Así que, aguanté solamente un año, y después ya me pasé, digamos, fui a otras fábricas, digamos, textiles, pero ya en la parte de producción, ¿no? Manejando máquinas, ahí con los compañeros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Decidí, digamos, abandonar la parte técnica. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Daniel Heredia, que es parte de la Comisión Directiva de Ten Capital, y de su pasado ahí, que queda esa impronta obrera. Claro. Que ahora, bueno, me cierran varias cosas de tus posiciones políticas, está bueno, esto también nos vamos conociendo. Dani, y te viniste a trabajar y conociste a Ten, un sindicato de mucha lucha, de mucha tradición, y te metiste con todo. Sí, bueno, obviamente que con la militancia política, yo ya conocía, digamos, al partido y el desarrollo de acá. Obviamente conocíamos a Angélica Laguna, ¿no?, referente nacional. Y, bueno, cuando yo me recibo en el 2016, me anoto en la junta de clasificación y allá no conseguía trabajo. Y, bueno, en octubre del 2018 decidí venirme para acá. Llegaste justo, claro. Entonces, justamente en esa bisagra, digamos, y acá lo que me pasó es que llegué un 15 de octubre y un 25 ya estaba dando clases, digamos, en una escuela. Lo que le pasa a muchos compañeros, ¿no?, queriendo trabajar. Totalmente. Y vos ahora estás con media licencia, porque no tenés todas tus horas licenciadas. Siempre recordamos y seguimos denunciando que nos han dado menos licencias de las que corresponden a la seccional capital. Y sos profe, estás en una secretaría, pero vos das clases de matemáticas, digamos. Sí, sí, sí. Yo me recibí de profe de matemática y, bueno, obviamente cuando llegué acá tenía hasta ocho escuelas. A pesar de ser matemática y que matemáticas tiene, digamos. Hay pocos profes. Claro. Entonces, pero después, bueno, fui, digamos, acomodando mis horas y cuando estuvo la posibilidad de participar en el sindicato, bueno, obviamente definí, digamos, priorizar el tema del trabajo sindical. Por lo tanto, bueno, me metí en una secretaría que también es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Vos sos secretario de la PET-7. Soy auxiliar de secretaría. Auxiliar de secretaría de la PET-7. Auxiliar de secretaría de la PET-7. Dani, y en esta, ahora que estamos en esta comisión directiva, que ya hemos, ya transcurrió un año y estamos, algunos dicen a mitad de año, yo digo fin de año, porque se viene el unirte y pantu del año nuevo mapuche. Pero, ¿cuál es tu objetivo o con qué objetivo vos dijiste, bueno, sí, me meto en la comisión directiva, vamos a esta elección, porque queremos lograr esto en esta gestión? Bueno, justamente, digo, lo que se ha conseguido acá en Neuquén, digamos, no está en La Rioja, ¿no? Esto de un sindicato para la lucha, para los compañeros y la posibilidad, digo, de seguir peleando para que no se burocratice totalmente. Porque, justamente, recién hablabas del tema de las licencias, acá hay más de 200 escuelas, ¿no? Y somos... 280. 280 escuelas y somos, digamos, tenemos solamente 7, digamos, licencias. Obviamente que, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestra agrupación, con mi compañera le hemos dividido para poder, digamos, abarcar más trabajo, porque es impresionante, ¿no? De lo que, si uno quiere hacer, digo, otra forma de sindicato, como la que estamos proponiendo, democrático, antiburocrático, independiente, digamos, de los gobiernos patronales, obviamente necesitas, digamos, recorrer las escuelas. Y a medida que uno recorre las escuelas, vemos que las compañías y compañeras de base demandan más, porque salen problemáticas, empiezan a hablar. Totalmente, digo, tiene que ver también con esto, esto es nuestro segundo año de mandato, y lo que se ha puesto, digamos, sobre la mesa es esta cuestión de que a los compañeros, cuando se los escucha, cuando se los organiza, obviamente empiezan a empoderarse, a tomar la palabra, a organizarse. No es este modelo de vení, contame y yo resuelvo tu problema, sino acompañamos. Tómalo en tus manos. Exactamente. Lo que hacemos todos los meses con el reclamo salarial, por ejemplo, que es que no es que reemplazamos los compañeros, sino que justamente organizamos las actividades para que asistan los compañeros, porque también entendemos que es una forma, digamos, de educar la conciencia sindical y política. Bien, bien. En eso estamos. Dani, y bueno, en los hospitales también se da este proceso muy interesante. En este programa vamos a abordar la convocatoria del 15 de junio, que es una convocatoria que sale de una multisectorial. Y ahora vamos a escuchar, le contamos a la audiencia, que vamos a escuchar un audio de Roger, que es un compañero delegado del Hospital Centenario y que nos va a contar su lucha. ¿Querés presentar el audio? Sí, sí. Un poco es esto, ¿no? De que esto, los distintos gobiernos vienen implementando, digamos, ajustes y en ese sentido nosotros hemos tenido un proceso, digamos, junto a los compañeros de salud, en donde se conoció a los elefantes, ¿no? Sí, bueno, Roger es uno de los elefantes. Es uno de esa parte de ese proceso, en donde justamente ellos también tienen que, digamos, batallar contra su burocracia, que es Quintriqueo, en donde justamente, digamos, otra vez se vuelve a poner de manifiesto dos modelos sindicales, ¿no? Uno que, digamos, apaña al gobierno y al ajuste y son la cadena de transmisión de esos ajustes y obviamente esos ajustes no solamente significa el encarecimiento de las condiciones laborales de los compañeros, sino que también significa, digamos, la degradación de la calidad en los sistemas de salud y obviamente es lo mismo que nos está pasando a nosotros con el tema de la educación. Bien, lo escuchamos a Roger entonces. Lo escuchamos a Roger entonces. Soy Roger Lovelar, licenciado en la enfermería, delegado de ATE, perteneciente al cuerpo de delegados del hospital Centenario y Centros de Salud. Nos encontramos en una jornada de lucha donde llevamos ya seis días de paro porque, bueno, en principio porque teníamos tres puntos de conflicto emergentes en donde eran las rotaciones compulsivas, por la reincorporación de una compañera embarazada despedida y por la puesta en funcionamiento en óptimas condiciones de la puesta de bronquiolitis hacia la puesta respiratoria del hospital Centenario. Bueno, la lucha se fue dando en estos días, se pudieron resolver dos puntos de los tres y queda pendiente de la puesta de bronquiolitis. En el día de hoy estuvimos en el CAMP en donde la ministra derivó, digamos, que nos atendiera el jefe de zona, el autólogo Miranda, el coordinador de recursos humanos de la zona que es el señor Elisamón y de enfermería Omar Solorza. La verdad que no hemos llegado a nada porque nos tienen a las vueltas preguntándonos un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento y prácticamente lo que se plantea es que funcione donde funcionó años anteriores en el hospital y plantel para incorporación de plantel de enfermería para esta época que se ha planificado de todos los años. Lo que sí, siguen encerrados en asinar más a la gente y a los trabajadores en la guardia cuando sabemos que esto no funciona bien, genera cola, genera espera, genera malestar y esto no está bien. Entonces, previniendo toda esta situación, estamos planteando el funcionamiento en óptimas condiciones en el sector donde funcionaba en años anteriores. Así es que por esto, digamos, estamos en la pelea. Esto va en coincidencia con la marcha que se va a realizar el 15 de junio, que es por mejores condiciones en las escuelas, por mejores condiciones en el hospital y los centros de salud y por no a la reforma de la 2302. Así que estamos en esta pelea. Nosotros exigimos el pleno funcionamiento del sistema, inversión del sistema de salud y de educación para que se garantice tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación de calidad. Así que, bueno, invitarnos nuevamente a la marcha del 15 de junio. También contarles de que soy perteneciente a la agrupación multicolor que se presenta en estas elecciones en ATE que enfrenta a la burocracia de Carlos Quintiqueo que, digamos, estamos cansados de este manoseo, de esta forma de llevar la política sindical y queremos que se respete lo que dicen las bases, lo que dicen las asambleas y eso se ponga en funcionamiento. Así es que... Y también el sindicato al servicio de las luchas y que triunfen las luchas. Así que, bueno, nuevamente agradecer el espacio y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Roger, sobre toda la situación del Hospital Centenario y la lucha de salud que además se profundiza ahora en el invierno. Sabemos, digamos, las denuncias que están haciendo los distintos hospitales. Y estamos convocando junto a muchas organizaciones. Voy a leer las organizaciones porque es una convocatoria importante. El foro por la 2302, bueno, ATEM Capital, ATEM Plotier, también convoca ATEM Provincial, Movimientos Desocupados, el Polo Obrero, FOL, FOL Unidad, Darío Santillán, MCT Teresa Vive, el Sindicato Ceramista, el Centro de Estudiantes de Trabajo Social y Humanidades, Trabajadores de la Salud, del Hospital Centenario, Castro Rendón, Desarrollo Social, la Línea 102 y, bueno, distintos tipos de organizaciones políticas y partidos. O sea, estamos convocando una gran marcha el 15 de junio. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata esta convocatoria o una multisectorial? Y, bueno, invitarlos también a marchar. Sí, creo que es importante en el marco de que, bueno, a principios de junio se hizo en la Escuela 74 una reunión, digamos, convocada y hemos convocado a la mayor cantidad de organizaciones porque vemos que, obviamente, una profundización en este ajuste. Porque lo que hay que enmarcar, digo, todo esto es justamente en el panorama más general de una crisis global del sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, digamos, el Fondo Monetario, a través de distintas medidas que las conocemos como reforma y acá, en particular, en educación, tenemos lo que se llama el diseño curricular. Y, bueno, ahora estamos discutiendo todo lo que es, digamos, inclusión, que viene de la 1256, pero que es un reflejo, digamos, de la nacional, de la 311. Entonces... Son resoluciones, le decimos a la audiencia por ahí que no está tan en el ámbito educativo, pero escucha el programa, que son resoluciones que enmarcan el proceso que se está llevando adelante de los debates de... Nosotros le decimos inclusión excluyente. Exacto. Ese es el nombre de esas resoluciones que se citan. Claro. Entonces, vemos, digamos, que se viene profundizando cada vez más, ¿no?, esta situación. El 2022 fue, digamos, en concreto lo que fue, digamos, el avance con la reforma de media y este 2023, aparte de lo de la reforma de media, parece ser la implementación de esto. Entonces... Y el ataque a la 2302, Dani, ¿no?, porque... Bueno, justamente... ¿Qué hizo Anina Merlo, por ahí, para contarle a la audiencia? Anina Merlo es la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, que justamente vuelve a vulnerar a los derechos de niñas, niñas y adolescentes, justamente con la acordada número 9, en donde, por ejemplo, ellos tienen una guardia... La acordada número 9, la vamos a remarcar bien. La acordada número 9 es una modificación, de hecho, de la 2302. Totalmente, y esa es la puerta, digo, de modificación y seguir vulnerando los derechos. ¿Qué dice esa acordada? Básicamente, digamos, lo que se prevé es que, ante cualquier caso de vulneración de derechos de los niños, digamos, existe la 102, entonces se pueden comunicar ahí, durante las 24 horas. El problema que está acordada, digamos, le pone un tope. Es como que si... Ya no pueden llamar a la Defensoría después de las 4 de la tarde. Exactamente, entonces, ese es un gran problema. Desde las escuelas, ¿no? Desde las escuelas. Entonces, ese es un gran problema que viene, digamos, y lo que estamos denunciando. Por eso, digo, se junta esta cuestión de lo de la 2302, el ataque a la 2302, el tema de los avances, digamos, con las reformas educativas, lo que venimos y que vienen denunciando distintos compañeros de salud que las guardias, digamos, están detonadas, al igual, digamos, que las escuelas públicas. Entonces, ese fue el marco y, aparte, no prevemos que va a mejorar. Claro, porque lo que dicen las compañeras docentes es, nosotros tenemos niños y niñas en situaciones de vulneración, por cuestiones económicas, sociales, la escuela no lo puede resolver, acude a la salud tampoco, porque los hospitales están desbordados, acude a la Defensoría tampoco, porque ahora, además, después de las 4 de la tarde no te atienden, o sea, ¿qué tendría que hacer una escuela? Llamar a la comisaría, es una locura. Y eso es lo que, porque no hay nadie, digamos, que venga a buscar a ese niño, a esa niña, o que diga que hacer una situación de vulneración. Sí, son los primeros que vienen a vulnerar. Y los movimientos desocupados también plantean, porque dicen, no tenemos trabajo, no tenemos vivienda, entonces, ¿cómo, digamos, están todos vulnerados? Es como que se junta todo. Por eso se convocó esa multisectorial. Se convocó esa multisectorial, digamos, que prevé, digamos, que hacer una gran marcha. Entonces, ¿cuáles son las consignas de esta convocatoria, fundamentales, que han acordado este conjunto de organizaciones? Básicamente, digamos, se basan en tres grandes consignas. Una es que el ajuste vulnera todos los derechos y entonces ahí, digamos, nucleamos a todos de estos sectores que venimos, digamos, nombrando, el tema de la defensa, ya estricta, de la ley 2602 y el tema de mayor presupuesto, ¿no es cierto?, para todo lo que es educación, salud, vivienda, trabajo. Y desarrollo social, porque también fueron compañeros de esa multisectorial que decían que están desmantelados. Totalmente. Más en un gobierno, entre comillas, esta transición, que, digamos, decían que no hay nadie que dé respuestas. Sí, sí, a partir del 16, digo, de que pasaron las elecciones, hemos visto, digamos, un abandono, pero que se ha profundizado. Entonces, no solamente, digamos, lo vemos en las escuelas, sino también, bueno, lo sufren, digamos, los sectores sociales que tienen que acudir, digamos, al sistema público o los compañeros, digamos, de las organizaciones sociales. Y en ese marco también está la denuncia que, digamos, están en un proceso de lucha los compañeros de desarrollo social. Bien. Entonces, ese día seguramente nosotros vamos a convocar un retiro. La semana próxima hay varias convocatorias. Está también la marcha por Sergio Ávalo. Se cumple un nuevo aniversario. Sí, y esta semana tuvimos actividades muy importantes, digamos, tuvimos hoy la jornada donde se debatió inclusión, que nosotros aportamos un documento como Aten Capital porque planteamos que hay que tener una mirada crítica independiente de los gobiernos, como vos decías. Y además, invitamos a la reunión de equipos directivos y supervisivos para comenzar a debatir todas las situaciones de violencia que se están dando en las escuelas. Y tenemos un aniversario importante que es el de Cive de Rogetti. O sea que... Tenemos el de Silvia y también... Una agenda de lucha. Una agenda de lucha bastante, digamos, apretada. Pero no por eso digo, hay que meter más organización en el sentido de que necesitamos conquistar y defender todo lo que hemos venido, digamos, conquistando hasta el momento. Bien, entonces convocamos a esta movilización el 15 de junio, a la tarde, a esta gran marcha que vamos a tener con el conjunto de las organizaciones, a que vayan los docentes y las docentes con sus estudiantes en las escuelas. Entendemos que la... Las familias. Totalmente. Entendemos que el ajuste que se viene aplicando, digamos, no prioriza ningún sector, sino que es un ajuste en todos los sentidos, ¿no? Educativo, digamos, de salud, que ataca la vivienda, que denigra el trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, estamos convocando a la mayor cantidad de compañeros y compañeras organizadas y no organizados, digo, a ser parte. Y a difundir la 2302, porque quizás no la conocen con ese nombre, digamos, qué sé yo, los estudiantes, pero sí saben de sus derechos. Sí, en ese sentido tenemos, digo, un gran compromiso, digo, de bajar estas discusiones a las escuelas. Bien, bien. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, Dani, por estar hoy en el programa. Le mandamos un saludo a la audiencia. Nos vemos el miércoles próximo y nos vemos en la marcha seguro. Exactamente. Ahí estaremos. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.